Bueno, destacando su presencia aquí en Villa Altagracia, ¿qué usted exhorta al pueblo de Villa Altagracia en general a República Dominicana? Yo creo que la mejor contribución que puede hacer la comunidad de Villa Altagracia es tratar de rescatar los valores, principalmente comenzando por el área de la familia, los valores espáticos, los valores culturales, los valores féticos, eso constituye realmente las tierras angulares donde debe de construirse la red Altagracia Dominicana. En su otra visita, próxima visita, ¿cuál sería el tema a tratar? No, no está programado, se vamos a esperar. ¿Pero cuál le gustaría tratar? Depende de los acontecimientos, vamos a ver que a lo mejor hay que hablar de otras cosas que tratar, ojalá no haya necesidad de hablar sobre el mismo tema porque ya se hayan rescatados los valores, ojalá. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.